Amor, adiós, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Amor, adiós, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor, seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se ririó, quizás mañana brilla el sol, no sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor me esperará, entre la luz de mi sendero alumbrará. Y volveré, como un ave que retorne a su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz, que siempre, siempre tu me da, que tu me da. Y volveré, como un ave que retorne a su unidad, más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor me esperará, entre la luz de mi sendero, entre la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré, como un ave que retorne a su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz, que siempre, siempre tu me da, que tu me da. Y volveré, a tus brazos caeré, las estrellas brillarán, Nuestro amor renacerá. 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 Si tienes corazón, que escuche sus latidos, la voz terminó, pero hoy te regresas Para llenar el vacío que dejas que irte, regresa, regresa aunque se haga despedirte No dejes que muera, que se rellena, pero regresa Para llenar el vacío que dejas que irte, regresa, regresa aunque se haga despedirte No dejes que muera, sin decirle que adiós No dejes que muera, no dejes que muera, no dejes que muera Bienvenidos, bienvenidos Mídele Y a darte de mí, si tienes corazón, escucha sus latidos, la voz de mi dolor. Pero hoy regresa, para llenar el vacío, te dejas feliz y te regresa, regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós, pero regresa, para llenar el vacío, te dejas feliz y te regresa, regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós, pero regresa, regresa aunque sea para despedirte. Y todos tus amigos presentes, tú te va de bueno, un país de Perú. Espero que sigas a grado. Yo perdí el corazón, una tarde lejana, una tarde el día que ya, cuando el amor lo llama. Y hasta hoy me recuerdo, y a veces te suelto, dormí de entre mis brazos, acariciando el tiempo. Yo perdí el corazón, pero no me arrebiento, porque pude sentir, cosas que yo siempre, que aunque la tarde. Yo nunca me arrebiento, el haberte querido, y que será de mí, hoy que todo acabó, si yo me acostumbré a vivir para ti. El culpable soy yo, por tener el corazón, el culpable soy yo, por tener el corazón. El culpable soy yo, por tener el corazón, el culpable soy yo, por tener el corazón, el culpable soy yo, por tener el corazón. El culpable soy yo, por tener el corazón, el culpable soy yo, por tener el corazón, el culpable soy yo, por tener el corazón. El culpable soy yo, el culpable soy yo, por tener el corazón, el culpable soy yo, por tener el corazón. Y perder la razón Con su ser de diario surcándole voy Para ti mujer, para ti Y perder la razón Mi cantar es así Para ti mujer con amor Con tan gana que vio nacer Con mucho placer Mi cantar es así Para ti mujer con amor Con tan gana que vio nacer Con mucho placer Mi cantar es así Para ti mujer con amor Con tan gana que vio nacer Con mucho placer mucho placer yo solo un canto que voy para ti mujer para vivir yo te deje de ir mi cantamar es así para ti mujer con amor con la mano debió hacer mucho placer mi cantamar es así para ti mujer con amor con la mano debió hacer mucho placer mi cantamar es así para ti mujer con amor con la mano debió hacer mucho placer mi cantamar es así para ti mujer con amor con la mano debió hacer mucho placer tú me podrás lugar de luz de tu mirada también podrás pero jamás pero jamás impedirás que hoy te hable como ayer y que no digas tu nombre sin querer pero en el corazón pero jamás pero jamás impedirás que hoy te hable como ayer y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón y aquí en este ritmo yo miraré atardece mi vida sin tu amor sin la fuerza de diario mi función a luchar y a soñar si me fallaste si me fallaste tú ya quién creer ya que para empezar de probar si siempre te creer no a comenzar como a otra como tú y aquí en este ritmo yo miraré atardece mi vida sin tu amor sin la fuerza de diario y el corazón a luchar y a soñar si me fallaste tú ya quién creer ya que para empezar de probar y siempre tendré miedo a empezar como otra como tú ahora las palmas ¿dónde están las palmas? y aquí en este ritmo yo miraré atardece mi vida sin tu amor y aquí en este ritmo y aquí en este ritmo y aquí en este ritmo yo sé bien que estoy afuera pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar sé que tendrás que llorar y aquí en este ritmo y aquí en este ritmo no tengo trono ni reina y nadie quiere que comprenda pero sigo siendo el rey vamos Omar y aquí en este ritmo vamos una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar rodar y rodar y rodar y rodar y rodar y rodar y rodar después me dijo un arriero que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo trono ni reina que nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey desde que me dejaste la ventanita del amor se cerró desde que me dejaste las azucenas han cambiado de color desde que me dejaste la ventanita del amor se cerró desde que me dejaste cuando más nada que lo endorme desde que me desmayaba recuerda que mi destino que mi destino que me dejaste No hay nada si no estoy contigo, ni tenerte en la noche del frío, cerro tu abrigo Te voy a ganar de la tuve, la misma que soy montero ¡Oye! 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 Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, la tachucera al cambiado de color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar mi corazón Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me dejaste, la ventanita del amor Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, la noche del frío A ver, a ver, el mundo se va a acabar Y comiendo el esqueleto A la quinta posición Quinta, quinta, quinta Ahí va la quinta Y comiendo el esqueleto A ver, a ver, el mundo se va a acabar Enredame el pedazo Ya no guarde esta vena Y verte Es como una cadena Enredame el pedazo Ya no agota esta vena Al dos tiempos y verte Es como una cadena Y está bonito de nuevo cariño Yo soy nada que no estoy contigo Y tenerte la noche en el río Si es tu abrigo Enredame el esqueleto Ahí va la quinta Y ahora está funcionando Ahí Que viva la gente de Ecuador Y donde está la gente de Ecuador La gente de Cabo Verde Brasil España Honduras Honduras Perú Feliz España España ¡Bien! Tu amor es un periódico de ayer Fue el pintor que alcanzó pa' ir a enterar Por eso ya te conocí en donde quiera Tú no te has sido un recorte que igual te Tiene el álbum del olvido, no pega Tu amor es un periódico de ayer Que la que va procurante a leer El comentario que nació en la madrugada Y firmó por la noticia propagada Y en la tarde la tenía olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y en la tarde la tenía olvidada Y en la tarde la tenía olvidada Tú no te viste para nada, mami Y al zafagón yo te eché Dulce, dulce que oído En el chacarina a partir de mi vela A partir de mi lado No es tan странora La prensa, radio, radio, verba Azúcar Y Omar, ¿estás bien? Que linda gente, a todos los que me ayudan a saludarte Con mucho cariño Todos trajeron un regalo para Omar Todos trajeron un regalo Alguien se olvidó Alguien se olvidó Todos trajeron un regalo, nadie se olvidó Alguien 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 se olvidó ¿Usted sabe ver salsa? ¿Usted sabe ver salsa? ¿Sansa sabe ver? Campeona dice, campeona de México en salsa Y para querer leer un periódico de ayer Cuando viste de mi vela, cosa buena, ya no te quiero ni ver ¿Usted sabe ver un periódico de ayer? ¿Qué te pasa a estar llorando? ¿Tienes alma de papel? Y ahora sí, aplausos para ustedes mismos Aplausos para ustedes mismos Dicen que soy un payaso Estoy muriendo por ti Y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso Que por la terminación Estoy muriendo por ti Dicen que soy un payaso Que por culpa de tu amor Hoy es fracaso, fracaso Dicen que soy un payaso Que va buscando valor En el fondo de los pasos Y es verdad Soy un payaso Pero qué le voy a hacer Pero no eres lo que quieres Si no lo veo, puede ser Dicen que soy un payaso Estoy muriendo por ti Y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso Dicen que soy un payaso Que me sigue por ahí Voy a dar un chape de brazo Dicen que soy un payaso Que querrías del amor Que vas tirando a tu brazo Dicen que soy un payaso Que no tengo ni caso Que no tengo ni valor Para pegarme un balazo Y es verdad Y es verdad Soy un payaso Y es verdad Soy un payaso Pero qué le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Y es verdad Soy un payaso Yo no tengo ni valor Que no tengo ni valor Dicen que soy un payaso Y es verdad Joy No es momento para hacerte una llamada, quizás estés ocupada, pero te quiero decir, siempre te recuerdo, siempre te recuerdo que yo sufro por ti, que no puedo olvidarte. Necesito un amor, necesito un amor que me ayude a olvidarte, que me dé su calor, que me quita el dolor, que me ayude a arrancarte. Necesito un amor, que me quite el dolor, que me ayude a olvidarte, necesito un amor, al que te por favor, que me mire y me abrace, que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte. Necesito un amor, al que te por favor, que me ayude a olvidarte. No es momento para hacerte una llamada, quizás estés ocupada, pero te quiero decir, siempre te recuerdo, siempre te recuerdo, que yo sufro por ti, que no puedo olvidarte. Necesito un amor, necesito un amor, que me ayude a olvidarte, que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte. Necesito un amor, al que te por favor, que me ayude a olvidarte. Necesito un amor, al que te por favor, que me cuide y me abrace, que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte. Necesito un amor, al que te por favor, que me ayude a olvidarte. Necesito un amor, al que te por favor, que me ayude a olvidarte. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!